Creo que hablo en nombre de todos cuando digo... ¿Que vas a dimitir? Sí, siento que os pille así de improviso, pero es así, presento mi dimensión. Pero vamos a ver, Carmen, ¿cómo vas a dimitir si estás haciendo un trabajo impecable? Sí, Carmen, si es que lo estás haciendo muy bien. Tú esto lo vas a tener que explicar, pero bien, porque es que esto no tiene sentido ninguno, Carmen. A ver, algunos sí que teníais la información y muchísimas gracias por la discusión. Pensaba que iba a salir airosa de este tema, pero ya se ve que no, así que bueno, ahí va. Don Bejumea y Cristóbal están en Donosti en la cárcel. ¿Pero por qué? Algo apasionante lo que ha pasado. Bueno, también allí con tanta lluvia hasta un koala se volvería agresivo. Ha sido un malentendido con un concejal. Saldrán en libertad. ¿Cuál es el problema? Trinidad. Se ha enterado de todo, le ha hecho una foto a Cristóbal y me ha amenazado con ella en publicarla. Si no, renuncio al grupo de la aseguradora, lo cual también quiere decir que tengo que presentar mi dimensión. ¿Entendéis ahora por qué lo de la discreción? Pero bueno, ¿y no se puede renunciar y ya está? Ya está o no está, es muy relativo porque igual sigue con el chantaje. O no, bueno, eso lo tendrás que decidir tú o no. Depende de... Todo depende, ¿no? Pues eso. ¿Será perra la trinieta? Pues mira, que me alegro yo de que se haya escornado, ¿eh? El karma existe, amiga mía. Bueno, ¿y tan malo sería para la clínica que se publicara esa foto? Por favor, Dolores, ¿de qué estamos hablando? Cristóbal es el dueño de la clínica y estamos hablando de relacionarlo con un delito de corrupción. Pero vamos a ver, vamos a pensar porque algo se podrá hacer, por favor. Sí. Presentar mi dimensión. Lo siento, chicos, lo quería contar antes a vosotros que antes de hacerlo público. No, no. Hay otra solución. Cariño, sígueme. Follow me. Para allá que voy.